Conseguir entrada para algunos conciertos se ha convertido en una auténtica odisea y también en un atraco. Hay venta de tickets para espectáculos que ya aplican los precios dinámicos. Es algo así como lo que vemos en hoteles o vuelos. A mayor demanda, mayor precio. Disfrutar de tu artista favorito en conciertos se ha convertido en algo imposible. Bueno, son las 12. Justo a esta hora se abre la venta de las entradas para el concierto de Dua Lipa aquí en Madrid. Vamos a ver si podemos pillar alguna. Porque para intentarlo hay que ponerse en cola. Y esto nos dice que delante de nosotros hay ahora mismo casi 60.000 personas. Empieza ahí casi una guerra psicológica entre en qué momento comprar la entrada, entre si recargo o no recargo la página, si voy a ser capaz de que con mi capacidad financiera adquire esa entrada. Y es que ni siquiera sabemos cuánto nos va a costar. No hay una fijación de un precio de salida, sino que en función de la gente que hay en la cola se va incrementando el precio. Es lo que se llama precio dinámico. Se basa en una herramienta que automatiza el precio en función de la demanda. Por eso cuando conseguimos llegar a la taquilla no las encontramos por debajo de los 250 euros. ¿Qué pasa con esto que genera frustración en los fans? Se aplica ya en una de cada cuatro giras internacionales. Y lo hemos visto con Taylor Swift, con Karol G y ante el regreso de Oasis. Hasta 355 libras por disfrutar del concierto de una banda que hace 15 años costaba nueve veces menos. Un sistema con una cara B. Todo ese negocio que se ha montado ilícito alrededor de la reventa. Existen una serie de bots de automatismos que se encargan de sistemáticamente comprar el máximo número de entradas. Que se ponen a la venta aún más caras mientras estamos en la cola para comprarlas por cauces legales. Países como Reino Unido ya lo están investigando. Consideran que la compañía está operando de facto como un monopolio. Mientras la Unión Europea revisa si se ajusta a las leyes de consumo. Sí, bueno, es un sistema legalmente válido, pero también hay que regularizarlo. Para que lo dinámico no suene, sí. Pero a la música, que disfrutábamos entonces.